Pero llega el PSOE y siempre le echa una mano al Partido Popular, porque claro, si el que va a combatir la corrupción es Rubalcaba, la corrupción tiene un futuro esplendoroso por delante. Alfredo Pérez Rubalcaba quiere saber quién se ha acogido a la amnistía fiscal del gobierno. El líder de los socialistas ha anunciado tres acciones en los juzgados y en el parlamento para saber qué hay detrás de las noticias publicadas en los últimos días. Precisamente hoy El Mundo publica que la Fundación Ideas del PSOE pagó 600.000 euros a llegados y familiares del partido. Por ejemplo, una hermana de Elena Valenciano facturó 150.000 euros por traducciones. La mujer del director de la Fundación, Carlos Mulas, llegó a cobrar 50.000 euros por informes y un amigo íntimo del gerente facturó 400.000 por labores de consultoría. Rubalcaba anunciaba así las acciones que emprenderá su formación. Queremos que en el parlamento se expliquen el señor Rajoy y el señor Montoro. Queremos que la Audiencia Nacional investigue y vamos a denunciar estas noticias escandalosas. Y queremos que el parlamento investigue para saber si el señor Bárcenas se benefició de la amnistía fiscal y cuántos Bárcenas más lo hicieron. Bueno, tú tienes que conocer a bastantes, ¿no? Porque tú eras el portavoz del gobierno del GAL y de Filesa y de Malesa y de Timesport y del saqueo de los fondos reservados de interior. Hombre, para pagar los crímenes de Estado, veintitantos etarras, y no etarras, asesinados. Sí, hombre, sí, no te acuerdas, Alfredo.